El título de la mesa es precisamente Consorcios de investigación, romper fronteras para desnudar al poder. Ayer en el primer panel que teníamos, el de los corresponsales de guerra, hablamos, o hablaron mejor dicho los colegas que expusieron, sobre la imperiosa necesidad de colaborar entre periodistas cada vez que se afronta un desafío tan grande como es el de reportear sobre una guerra. Sin embargo, vemos que esa necesidad es cada vez más urgente en cualquier tipo de reportería. Para presentar o para introducir este panel, voy a tomar las palabras de la gran Marina Walker, que es gran impulsora del periodismo colaborativo, de los consorcios periodísticos, en una entrevista que le hicieron en el diario La Nación, donde ella dice que el modelo del lobo estepario del periodista que va solo a cubrir todo lo que se le cruza con la sola intención de sumar para su gloria personal y para la primicia, no tiene nada que ver ya con lo que es la realidad de estos días. La información, los secretos, los temas más urgentes son globales, son mundiales. Los grandes cárteles de la política, de la economía y también del crimen han entendido que deben agruparse para mantener su poder. Y los periodistas, dice Marina, no pueden seguir encerrados en su cuevita pensando en cómo obtener una primicia que les dé algún lustre. Trabajar en equipo nos permite acceder a datos a los que jamás podríamos acceder si no es con la solidaridad de colegas de otros países. Con esta introducción voy a presentar a los tres colegas que van a hablar sobre el tema, los tres muy reconocidos de amplia trayectoria. Tenemos acá presente a mi izquierda a Sandra Crucianelli, coordinadora de la Unidad de Inteligencia de Datos de Infobae, miembros del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, o ICIJ, o ICIJ, como quieran. Formó parte de los equipos de Panama Papers, Paradise Papers, Implant Files, Fincent Files y Pandora Papers para el ICIJ. Es docente del Knight Center de la Universidad de Texas y del Centro de Formación en Periodismo Digital de la Universidad de Guadalajara, en México. También está con nosotros Edgardo Litvinov, licenciado en Comunicación, coordinador de Ruido. Ruido es red contra el silencio oficial. Es un emprendimiento nuevo en materia de consorcio o de periodismo colaborativo. Y por Zoom, Emilia Delfino, que pueden ver en la pantalla. Hola, Emilia. No sé si nos escuchás. Gracias, gracias por estar ahí. Es periodista de investigación y de temas judiciales. Actualmente trabaja en el canal CNN en español y en el medio digital el diario AR. Anteriormente trabajó también en el diario Perfil. También es miembro de red de trabajo de periodismo transfronterizo como ICIJ. Investiga la vallato y vigila la pandemia. Emilia va a hablar de un tema que me interesa, que tengan en cuenta los jóvenes, los profesionales más jóvenes o los estudiantes. que es cómo este tipo de periodismo colabora con los medios chicos. Por ahí se tiene la idea de que el consorcio, el periodismo colaborativo, es un tema de elites periodísticas. De gente que, bueno, como estos colegas, coincidentemente son gente de mucha trayectoria y que ha alcanzado un nivel de excelencia periodística. Pero lo vamos a bajar un poco, no bajar. Lo vamos a traer, mejor dicho, a lo que es la experiencia que todos podemos hacer en el periodismo día a día. Bueno, empezamos. Sandra, querés agarrar la posta. Cómo no. Gracias. Si podemos ver la presentación para hablar un poquito de qué es el periodismo colaborativo, cómo empezó esta historia y lo que estuvimos haciendo en los últimos años, en especial desde el 2016 hasta ahora, básicamente a través de la primer gran filtración periodística de las que nos tocó participar, que fue Panama Papers, que, bueno, rompió un paradigma y también nos hizo a todos nosotros entender que podíamos hacer un tipo de periodismo distinto y básicamente es periodismo de investigación, una combinación de periodismo de investigación y periodismo de datos. El periodismo colaborativo se basa en un gran equipo, es una tarea de equipo, que se basa en la confianza mutua y además que todos los integrantes de ese equipo tienen distintas habilidades. Yo trabajo, soy la coordinadora de la unidad de inteligencia de datos en Infobae, donde hacemos periodismo de datos, es decir, periodismo basado en grandes volúmenes de datos. Lo que hacemos es básicamente lo mismo que en el periodismo colaborativo. Nos metemos adentro de bases de datos, rastreamos información en gran volumen y tratamos de encontrar una noticia en grandes volúmenes de datos. Generalmente son tablas, una tabla puede tener millones de filas, millones de celdas y de eso vamos a estar hablando, de cómo trabajamos en el periodismo colaborativo. ¿Quiénes son los que están haciendo esto a nivel mundial? Bueno, yo voy a nombrar a las cuatro organizaciones, por lo menos para las cuales yo colaboreo o colaboro. Una es el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, International Consortium of Investigative Journalists, ICFJ. Y OCCRP es la otra, es el proyecto para la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Es un proyecto que comenzó en Europa del Este. ICFJ está en Washington, OCCRP, no tiene una sede fija, todo su personal está remoto, pero es un proyecto que comenzó a instancias de Paul Radu, un periodista radicado en Europa del Este. Conectas a instancias en Colombia, es un proyecto también de periodismo colaborativo. Y el CLIP, que es más nuevo, quizá es la última ONG que se creó, que es el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística. Estas cuatro organizaciones hacen periodismo colaborativo, periodismo transnacional. Y, digamos, cómo forma parte uno de estos equipos, por invitación. Siempre es por invitación. Y esa invitación, una vez pregunté de qué dependía esto. Yo una vez estaba en Bahía Blanca, yo trabajaba en un noticiero, en un canal de televisión de Bahía Blanca, y una vez recibí un llamado de Washington, me dice, hola, soy Marina Walker del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, queremos que te sumes a Panamá Paper. Yo pensaba, esta mujer yo no la conozco, no sé quién es, me están llamando para un proyecto que yo no tenía ni idea. Entonces, a ver, para todos los periodistas del interior también está bueno que sepan que que no siempre los periodistas de la capital son convocados para estos proyectos. Yo fui convocada, y si me preguntan por qué, al día de hoy no lo sé. Creo que había alguien dentro del consorcio que seguía el trabajo que hacíamos en Solo Local, que fue en esos años, Solo Local tenía mucha actividad, y alguien vio lo que estábamos haciendo en Bahía Blanca y dijo, uy, este tipo de periodismo tan especializado sirve para el periodismo transnacional. Y fue eso lo que me llevó al consorcio. Y de ahí siguieron un montón de proyectos más. El contexto en el que estamos es un mundo con sobreinformación, es decir, algo que nos faltaba en los 80, yo empecé el periodismo en el año 1979, algo que nos faltaba en los 80, que no teníamos información, había que pedirla o había que ir con las fuentes. Ahora nos pasa al revés. Tenemos un gran volumen de información que está circulando por la autopista informática, pero esa información no siempre es de calidad. Tenemos datos cerrados, datos que están encerrados en un documento, en una foto, que están escaneados. No podemos extraerlos, no podemos hacer scrapping, que significa la extracción de los datos. Tomar esos datos y llevármelo a una hoja de cálculo, a un Word, a un TXT, a un formato que me permita, no voy a hablar de manipulación, pero sí de manejo de los datos, para que yo pueda decir, bueno, si tengo los datos de algo que se cuenta para el año 2020, y algo que estoy contando para el 2022, necesito saber la variación porcentual, dónde sube, dónde baja, en qué lugar se producen los cambios. Hay una asociación entre el concepto de cambio y la noticia y las variables matemáticas. Aunque ustedes no lo crean, muchos de ustedes estudiaron periodismo para alejarse de las matemáticas. Sin embargo, cada vez que hay un cambio, generalmente hay una noticia. Es decir, ¿por qué un avión que cae en noticia? Bueno, porque la media aritmética, el promedio, nos dicen que la mayoría de los aviones despegan, vuelan y aterrizan. No que caen, no que haya un accidente. Entonces, en todos los cambios, ¿cómo encontramos volúmenes? En volúmenes grandes de noticias, ¿cómo encontramos esos cambios? Bueno, justamente a partir del análisis informático que hacemos de estos archivos. Tenemos, por un lado, datos cerrados, como puede ser un PDF, y tenemos datos sin contexto, que es lo que nos pasa en la web. En ese panorama estamos bastante perdidos. Y por eso necesitamos de organizaciones o de equipos de datos. En Infobio hay un equipo de datos de seis personas. Digamos, estoy yo como coordinadora, pero además está la programadora, está el que sabe del lenguaje de programación, pero también sabe de visualización de datos. Hay otros dos periodistas de datos, que son Mariel Fitzpatrick e Iván Ruiz, y además hay una persona que hace data entry manual. Dicen, muchas veces el dato llega en papel. Y esto no me sirve para periodismo de datos, mucho menos para periodismo digital, que ese es el entorno. Entonces necesito que alguien me cargue esa información en una hoja de cálculo para yo poder hacer esos cruces y encontrar primicias. Eso es muchas veces lo que hacemos en periodismo colaborativo. Es un trabajo en equipo. Enseguida Emilia seguramente va a hablar de la importancia y la calidad de estos equipos periodísticos. En Panamá Papers fue una investigación que fue coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas que involucró a más de 300 periodistas de 25 idiomas en más de 100 medios diferentes. Y después siguieron otros proyectos de los cuales tuve el gusto de participar, como Paradise Papers, Implant Files, FinCEN Files, Pandora Papers, y más recientemente, Swiss Secrets, y también todo lo que tuvo que ver cuando se desató la guerra con Ucrania, empezamos a investigar a los oligarcas rusos y eso fue realmente fascinante. ¿Cuáles son las herramientas digitales que usamos para estas investigaciones transnacionales? Bueno, las organizaciones para las cuales trabajamos, quiero aclarar que es un trabajo completamente a donor, nadie cobra nada por trabajar para el Consorcio Internacional de Periodistas ni para OCCRP, es decir, se nos convocan y trabajamos en nuestro tiempo libre, es algo que hacemos con mucho gusto, no es una tarea rentada, porque también me preguntan esto y está bueno que lo aclare. Las organizaciones ponen a disposición nuestras herramientas como esta, que es el iHub. El iHub es como el Facebook interno que tenemos dentro del Consorcio de Periodistas de Investigación. Dentro de ese iHub estamos generalmente unos 300, 400 periodistas de todo el mundo, hay grupos por países, grupos por regiones, está el grupo de Argentina, está el grupo de América del Sur, está el grupo por temas, está el grupo que investiga a oligarcas, el grupo que investiga a empresas de energía, es nuestra plataforma de comunicación. La más importante herramienta que tenemos es el Data Share. Cualquiera puede entrar, ahí les dejo en la PowerPoint que Fopea puede distribuirles la dirección del Data Share, ustedes se pueden descargar, la aplicación es una base de datos, la base de datos del consorcio, y así es como se ve cuando los periodistas estamos investigando cualquiera de las grandes filtraciones periodísticas que hemos investigado en los últimos 5 años. El Data Share te permite filtrar por tipo de documento, pero lo más importante es que como la mayoría de los documentos están en formato PDF, hay que hacer una extracción, y esos PDFs vienen de una imagen. Cuando vos tenés un PDF que viene de una imagen o de un escaneo para poder extraer el texto y buscar, pues imagínate un documento de 2.300 páginas, como nos ha pasado, y queremos saber dónde aparece el apellido Kirchner o Macri o Argentina dentro de ese documento, lo necesito en otro formato, lo necesito en Word o en TXT para aplicar un buscador interno que me permita localizar en cuál de las 2.397 páginas está el apellido que busco. Bueno, lo que tiene de bueno esta plataforma, así como otras, como Document Cloud, es cuando vos subís un PDF, te aplica un sistema de reconocimiento óptico de caracteres, se llama OCR, Optical Character Recognition, por sus siglas en inglés, un programa de reconocimiento óptico de caracteres que extrae todo el texto y te lo lleva a un TXT, de modo que vos te lo podés descargar en tu computadora, procesarlo en una base de datos y buscar parámetros de repetición, por ejemplo, en un documento grande. Esta herramienta, el detallero, es una de las muchas que usamos en periodismo colaborativo. La otra herramienta que utilizamos son las hojas de cálculo. Por cada país hay un equipo. En Argentina, el equipo del Consorcio Internacional de Periodismo e Investigación está formado por Hugo Alconada Mon y Maya Hasterblaski de La Nación, Mariel Fitzpatrick y quien les habla junto a Iván Ruiz de Infobae, Emilia Delfino del diario ART y también tenemos a un programador, una persona que sabe mucho del sistema, que es Ricardo Brom, que es de La Nación. Este equipo, en el que, como ustedes verán, somos todos periodistas de investigación, pero cada uno dentro del equipo tiene distintas habilidades. Muchas veces nos pasa que del país, yo recuerdo que en Pandora Papers teníamos un total de miles, no recuerdo el número exacto, pero creo que eran 15.000 resultados. Y había que relevar 15.000 documentos. Bueno, nos repartimos. Nos repartimos entre todos, bueno, 2.500 para vos, a ver, ¿quién puede con...? Entonces, a cada uno le tocaba una cantidad de documentos. Trabajamos con hojas de cálculo, en la cual cada hallazgo, cada nombre de un empresario, de un funcionario, de un político, se volcaba toda una hoja de cálculo. Por lo tanto, ¿qué puedo decirles de esto? Los periodistas necesitan aprender Excel, necesitan saber manejar una hoja de cálculo, porque es una herramienta indispensable hoy del periodismo de investigación. Lo otro es que mucho dominio del Google Drive, es decir... ¿Eh? Ya, 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 ya termino. Mucho dominio del Google Drive. Google Drive es otra herramienta que usamos para compartir documentos. El Linkurious, que es una herramienta que nos permite conectar, ustedes la pueden ver a esta herramienta en offshoreleaks.icfj. Ahí se ve cómo se conectan las distintas empresas a través de los distintos documentos, es decir, los documentos están scrapeados, hay un scrapping de datos, y los conecta de esta manera. El Aleph, que es una herramienta de búsqueda de OCCRP, es una base de datos que estamos permanentemente usando, y otras bases de datos, que un poco para cerrar, les digo que hay muchas bases de datos que ustedes pueden... Esta Resource Project es una base de datos sobre compañías mineras, que muchas veces nos ha tocado investigar compañías mineras. Hay muchas bases de datos que nos dan soporte, además de la búsqueda avanzada de Google, además de las búsquedas externas que hacemos en otras fuentes de información, además de buscar en bases de datos como Open Corporates, o en la Security Exchange Commission. Es decir, todas estas son herramientas que usamos, el OCCRP, Tabula también es un ejemplo de herramienta digital que usamos además de Excel, Open Refine, herramientas de programación. Es muy difícil sintetizar en 15 minutos lo que hacemos en las investigaciones que nos llevan 7, 8 meses. Pero esto es parte del trabajo, esto son parte de los hallazgos, y bueno, después en las preguntas si quieren, yo les hablo un poco más extenso de las herramientas digitales que usamos. Espero que les sea de utilidad. Muchas gracias, Sandra. Muchísimas gracias. Sí, yo lamento tener que avisarles que se termina el tiempo, pero lamentablemente, bueno, las cosas son así. ¿La tenemos Emilia conectada? porque me gustaría que siguiera ella porque hemos tenido algún problemín. Pasamos. Ah, acá está, acá está. Emilia, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás bien? ¿Querés comenzar tu exposición, por favor? ¿Estás muteada? Sí, estaba muteada. Ok, gracias. Hola, Alejandra. ¿Qué tal? Hola a todas y todos los presentes. Muchas gracias por esa invitación. Yo voy a continuar un poquito en el contexto en el que hablaba Sandra porque ambas integramos el mismo equipo que se llama el equipo argentino de ICIJ. Si bien, tanto Sandra como yo, a su vez tenemos otros consorcios que integramos. Quería un poco hablar de los aprendizajes que nos dejó, o al menos que nosotros a veces siempre hablamos entre nosotros y creemos que nos deja también el consorcio, tanto el consorcio internacional de periodistas de investigación como otros consorcios en los que hemos participado y que tienen otras características. A veces incluso los ámbitos coinciden o nos conocemos trabajando para un consorcio más grande y después se forman consorcios más pequeños. Y que no necesariamente cuando hablamos de consorcios de periodistas tienen que ser consorcios de periodistas de investigación o tienen que ser consorcios internacionales o transnacionales. Y a veces, pienso a veces en voz alta incluso en las redacciones que integro y me pregunto cómo sería un consorcio de periodistas argentinos interprovincial, por ejemplo, interjurisdiccional, con medios o periodistas de distintas provincias. ¿En qué temas podríamos trabajar juntos? Y en eso también me parece que para mí uno de los grandes hay algunos aprendizajes que son más humanos, les diría, pero impactan mucho en lo profesional que tiene que ver con aprender a compartir. El periodista de investigación en general y el periodista en general suele ser muy receloso de la información que consigue, de las fuentes que construye, de los datos que tiene, de la primicia. Y los consorcios vienen un poco a desterrar todo esto. Primero porque toda primicia que uno encuentre tiene que compartirla. Una de las claves, como decía Sandra, tiene que ver con la confianza y eso está directamente relacionado con esto. Confiar con quienes están trabajando que se van a cumplir ciertas reglas y se van a compartir los hallazgos, el trabajo, las horas de trabajo que uno le dedique. Uno no trabaja más para sí mismo, ni para su sección, ni para su medio, ni para sus lectores. Trabaja también para compartir todos los resultados que encuentre con otros periodistas, otros medios y otros públicos que no son a veces el del medio en que uno trabaja. Y muchas veces son públicos con, no solo con geografías diferentes, sino con intereses diferentes y con búsquedas de información. Y otra de las enseñanzas que tiene que ver con esto de aprender a compartir, otra es aprender a aprovechar los consorcios porque me parece que es una gran oportunidad para los periodistas especialmente los periodistas que tienen agenda propia, que construyen su propia lista de temas de interés, ya sea para investigar, para profundizar, cuando seguimos un caso durante años porque hay algo de ese caso o de ese funcionario o de ese empresario o de esa empresa o de esa temática, por ejemplo, la medioambiental que nos interesa puntualmente y que queremos profundizar y que queremos imponerla en la agenda, imponerla desde el sentido más democrático, digamos, de la palabra de abrirla, mostrarla y compartirla y que llegue a más cantidad de público, a más cantidad de lectores. en los consorcios, en los consorcios yo trabajo, trabajé primero durante años, a partir de 2016, 2017, perdón, sí, 2017, en el diario perfil y ahora en el diario y ahora en el diario ART, el diario ART, es un medio digital, nativo, aquí de Argentina, que tiene un hermano mayor que es el diario E de Madrid y que tiene también una agenda muy particular que no siempre nos pasa a los periodistas, a mí me pasa que, por ejemplo, mi agenda de temas muchas veces coincide con la agenda del diario ART y la agenda de los consorcios en los que yo trabajo coinciden con la del diario ART, pero no siempre es así. Yo tengo también otras agendas de temas como la mediambiental que también trabajo mucho en CNN en español, pero no siempre nos pasa que nuestras agendas como periodistas coinciden con la de nuestros medios y me parece que los consorcios son una gran oportunidad para los periodistas que se consideran independientes porque tienen una visión propia del periodismo y del país en el que viven y de la sociedad y de los temas que trabajan para poder imponer, como les digo desde el mejor sentido de la palabra, llevar su agenda a través de esos consorcios para trabajarlas con periodistas con los que esas agendas coinciden e imponerlas en las agendas de los medios, que no es nada fácil, ustedes lo saben, imponer nuestras agendas profesionales y yo, por ejemplo, sigo desde hace años el caso Correo Argentino en Sociedad Anónima para mí es prioritario por ejemplo porque considero que ese caso es muy importante en la agenda judicial que yo sigo que ese tema esté en la agenda. Bueno, hay otras agendas que los consorcios nos han permitido plantear y abrirle a nuestros medios y después nos vamos a encontrar dependiendo del medio en el que trabajamos y en el país o en la provincia o en la ciudad en la que trabajamos, cuánta recepción tiene esa agenda en el medio en el que trabajamos y en la sociedad para la cual informamos. Eso es una segunda etapa. Pero la primera etapa es aprovechar, pensar estas alianzas porque los consorcios son alianzas y pensarlas primero como alianzas entre periodistas, no entre medios. Esto es una alianza fundamentalmente que funciona, como decía Sandra, por la confianza que nos tenemos entre nosotros y es una confianza que no la quiebran otras circunstancias que pueden suceder, que han sucedido en distintos países, en distintos medios, que es, por ejemplo, circunstancias como la censura, que no pueden romper esa confianza que tenemos. Por ejemplo, los consorcios tienen reglas, cada consorcio tiene sus reglas. La confianza y las reglas están obviamente íntimamente relacionadas, eso nos deja siempre un aprendizaje cada vez que pertenecemos a una organización y en los consorcios el cumplimiento de esas reglas es lo que garantiza esa confianza, pero a su vez, como decía Sandra, a uno lo invitan muchas veces a integrarse a consorcios y formar parte porque quienes nos invitan saben que nosotros tenemos la predisposición a cumplir esas reglas de los equipos y esa predisposición se da por una conducta a lo largo del tiempo que tiene que ver con la ética profesional, la ética periodista, pero también tiene que ver con los valores y eso cuando pensemos los consorcios creo que es muy importante tenerlo en cuenta cuando elegimos con quién aliarnos, ¿no? Tienen que ser periodistas, colegas e incluso colegas como Sandra explicaba, a veces los equipos están conformados por personas que tienen distintas disciplinas, hay especialistas en datos, en programación, otros especializados en periodismo de investigación, otros capaz, por ejemplo, estoy pensando, pueden estar especializados en la producción de todo lo que es visual para el público, ¿sí? ¿Cómo vamos a volcar toda esa información y las historias de lo público? No nos olvidemos también del valor de la imagen, de todo lo que tiene que ver con el acompañamiento de los, ya sea camarógrafos y fotógrafos e infógrafos con el trabajo de los periodistas que investigan. Y cuando nos convocan es, como les decía, porque alguna vez nos cruzamos trabajando, porque alguna vez cubrimos en un viaje o cubrimos en el mismo edificio, en tribunales o en la Casa de Gobierno o en el Ministerio de Economía o en una marcha, y esos códigos, como se decía antes, creo que se sigue diciendo de la, del buen, de ser buen colega, digamos, es como un primer, un primer ítem a tener siempre en cuenta, entonces pensemos con gente con la que nos sintamos cómodos trabajando, en los que podamos confiar y en los que compartamos valores. Y no solo valores desde lo ético y desde lo moral, sino qué visión también tenemos del periodismo, porque tenemos derecho cada uno a tener una visión distinta de la profesión que ejerce, del periodismo, de los medios, de las agendas, ¿sí? Es fundamental compartir interés por la misma agenda cuando surge un tema, poder ver cómo todos coincidimos en que ahí hay algo importante. Y eso no quiere decir dejar de lado la diversidad, obviamente también enriquece mucho que haya personas y en los consorcios lo vemos todo el tiempo, que tenemos visiones diferentes de muchas cosas y que enriquecemos al equipo con esas visiones y con esas experiencias diferentes. Pero hay valores que son fundamentales y que son los que van a generar esa confianza y los que van a generar esas ganas de trabajar en algo que, como decía Sandra, es la don Oren, que muchas veces uno lo tiene que hacer en paralelo a la cobertura que hace con sus medios, que a su vez tiene que cumplir con una sección o con un equipo, como le pasa también a Sandra que está en el equipo de datos de Infobae y a la vez estar trabajando en paralelo y muchas veces en secreto porque a veces son proyectos que son confidenciales que tienen, además embargo, una regla fundamental de los consorcios que se pueda respetar los embargos de la información. hay distintas reglas para organizar un poco el trabajo que tienen que ver con, bueno, obviamente establecer esas reglas de antemano, transparentarlas, que todos los miembros estén de acuerdo, que esos miembros a su vez tengan cierta flexibilidad ante sus editores para, por ejemplo, poder imponer también la agenda del consorcio en su medio, ¿no? Es decir, esta nota no puede salir antes del lunes seis. Es el embargo y es así, se respeta y casi siempre creo, casi sin excepción creo que hemos siempre encontrado esa reciprocidad en nuestros medios y en los editores, ¿no? Fundamental. Entonces, una oportunidad para decidir nosotros qué temas queremos, ya sea investigar como pensar en otro género, pensar en otra forma de abordar alguna agenda que a nosotros nos interesa que esté en nuestro medio y en otros medios también. Pensar en alianzas de periodistas primero y después de medios, ¿sí? A veces, muchas veces, la, esa elección, esa estrategia es la que ayuda a elegir a la persona y no al medio que después el tema se imponga también en el medio porque ese periodista tiene el compromiso de llevar adelante la agenda de ese consorcio en el medio. Entonces, como les decía, no necesariamente hay que ser un periodista de investigación para pensar un consorcio, convocar a colegas para hacerlo, para trabajar, pensar una estrategia que tiene que ver con cosas básicas que todos trabajamos, fecha de publicación, fechas de entrega, quién va a editar, quién va a coordinar, importante, siempre hay como un líder natural en los equipos que puede ser el mismo que genera el consorcio por diferentes motivos, porque tiene una agenda como les decía que quiere trabajar y que va a salir a explorar con los colegas o porque tiene una jazz boya como pasa muchas veces con el consorcio internacional de periodistas de investigación. Hay una fuente que acercó documentos, esos documentos son por distintos motivos deben ser trabajados en consorcio, ¿por qué? Porque son inabarcables, les voy a dar un ejemplo, el último ejemplo de la cobertura del diario AR de Pandora Paper. El diario AR es un equipo de poco más de 20 personas, equipo fijo, además están los colaboradores, además están otras personas que trabajan arduamente por el diario pero el equipo del staff fijo somos 22, 23 personas. La única miembro del consorcio en este momento soy yo por ahora. Bueno, yo integro a su vez un equipo que es el argentino que está conformado por periodistas que son de otros dos medios, Infobae y La Nación. Nosotros trabajamos en conjunto como si fuéramos ese equipo en los periodistas de Infobae, el diario AR y La Nación como si fuéramos un solo equipo, un mini consorcio dentro del consorcio. Eso al diario AR le permitió que yo pudiera publicar 48 casos en menos de 3 meses, una sola persona. Algo imposible para mí de abarcar sola y eso fue por el trabajo en conjunto con Sandra, con Mariel, con Iván, con Maya y con Hugo y con Ricardo Obrón que fue también esencial en el trabajo como explicaba Sandra porque nos facilita muchísimo nuestras juzgadas y nos ahorra mucho tiempo. Y ahí un poco interviene el tema de la agenda. De los 48 casos que nosotros publicamos, esos 48 casos se resumieron en 34 notas solo de casos de hallazgos en Pandora Paper. Afuera todo lo que es Pandora Paper, cómo se hizo, cómo se investigó, las notas de contexto que hicieron colegas míos del diario para poner en contexto los hallazgos, para poner en contexto los personajes que protagonizaban esas notas, que eran en general colegas de otras secciones que la dirección del diario los suma para incorporarlos a la cobertura para que aporten lo que ellos saben. Por ejemplo, si el hallazgo es sobre determinado empresario, un perfil muy bien hecho de ese empresario, o si es sobre un periodista o político sobre esas personas. De esos 48 hallazgos, si mal no recuerdo yo, tengo acá 31, más del 64%, los protagonistas fueron empresarios o empresas o familias empresarias de Argentina. lo cual es una agenda que al diario ARR le interesa mucho porque a sus lectores le interesa mucho porque tiene que ver también con nuestra comodición de las agendas periodísticas y de los medios que es el mundo empresario. ¿Qué hacen los empresarios? Sobre todo los empresarios más influyentes, más poderosos, con mejor llegada nacional e internacional a los poderes políticos y que influyen empresas que influyen todo el tiempo en nuestra vida porque son las que nos proveen de los alimentos, de las vacunas, de los medicamentos, de la energía y otras cosas más. Y ahí, como les decía, coincidió mi agenda con la agenda del medio, con la agenda del consorcio, pero yo no hice sola ese trabajo y el diario ARR tampoco lo hizo solo. Lo que hizo fue publicarlo, pero 48 casos en menos de tres meses más o menos y en un promedio piensen de cinco notas solo de este tema de estos casos por semana es algo inabarcable para una sola persona. Esa es otra de los grandes aprendizajes del consorcio y que también para los medios más chicos y para los medios con menos manos, menos recursos, para los medios que están naciendo es muy importante. Bien. Otro punto a tener en cuenta para diseñar la estrategia de cada uno es, bueno, esas alianzas con esos periodistas. ¿En qué medios va a estar? Ale, a vos avísame cuando tenga que cortar. Emilia, sí, te estaba pidiendo por favor si podías ir cerrando. Sí. Bien. Medios. Algunas de las estrategias que mejor han funcionado al menos en las que yo he participado es cuando hay una combinación entre medios pequeños muchas veces especializados, por ejemplo, la voz y cíper en Chile, que en Pandora Paper revelaron la principal historia de América Latina y creo que una de las principales a nivel mundial, que era la historia de Piñeira en Chile con una minera en particular. Si no tuvieron la oportunidad de leerla, el año pasado tuvo muchísima repercusión, se las recomiendo, la voz y cíper hicieron esta investigación, dos medios especializados que no son medios comerciales, que en realidad son centros de investigación también y que en alianza con medios como el país de España o el Washington Post de Estados Unidos generaron también una repercusión, que yo creo que igual la noticia en la investigación se ha tenido una gran repercusión en Chile y en América Latina, pero la generaron también a nivel mundial de una forma exponencial, ¿no? Pero no siempre en esas alianzas tenemos que pensar en que sí o sí el impacto tiene que ver con grandes medios. A veces si no tenemos o no podemos o la agenda no coincide o no nos conviene incluso por alguna cuestión estratégica de nuestra temática de investigación o de trabajo, una alianza con determinados muchísimo más grandes se puede incluso también pensar en alianzas con ONG, eso me parece que también ha funcionado mucho, nos funcionó con vigir a la pandemia ONG que nos asesoraran y que participaran también, por ejemplo, de pedidos coordinados de acceso a la información pública y que nos permitieran incluso asesoramiento legal y asesoramiento sobre cómo pelear en cuestiones de pedidos de información pública que eran muy difíciles de lograr. Muchas gracias y espero escuchar el próximo panelista. Muchas gracias, muy amable. Bueno, y así como Emilia nos decía de la posibilidad de que existiera un consorcio entre medios, mejor dicho, entre periodistas de distintas provincias de la Argentina, tenemos un ejemplo acá, un ejemplo concreto como ha pedido, que es Ruido, la red contra el silencio oficial que tenemos a su coordinador, Edgardo Litminov, acá. Bueno, antes que nada, disculpa porque estoy un poco afónico, pero es nada más que afonía. Bueno, justamente esta experiencia se trata de una especie de consorcio nacional que trata de funcionar con algunas reglas que ahora les voy a contar. Nos viene muy bien el nombre de este panel que es Romper Fronteras para Desnudar el Poder porque esos tres conceptos nos permiten nos permiten un poco contar cuál fue la historia de Ruido y hacer una analogía para contarles de qué se trata esta experiencia. Por eso tomo primero el concepto de fronteras, de cómo surge esta red. Porque justamente esta red surge cuando entró un grupo de periodistas de distintas provincias empezamos a ver y a detectar que teníamos los mismos problemas, las mismas fronteras para hacer algunas de las cosas que queríamos hacer. Mucha opacidad en las provincias y esto no solamente estoy hablando de provincias que uno ya tradicionalmente cree o sabe que son que tienen fama de ser muy poco transparentes sino que estamos hablando de algo mucho más generalizado de lo que pensamos. ¿Qué es lo que detectamos? Que muchísimos problemas, muchísimos periodistas estaban con muchos problemas para tratar temas relacionados con transparencia, acceso a la información y corrupción. Por distintas causas tiene que ver con la situación de la prensa en este momento. En la mayoría de las provincias ya los portafolios de ingresos de los medios si bien en algunos casos en medios más chicos tienen mayoría de pauta oficial lo cierto es que incluso en los medios tradicionales la pauta oficial ha ido creciendo exponencialmente en el porcentaje de ingresos totales y eso la verdad es que es una de las causas principales por las cuales muchos periodistas nos decían que de nuevo tenían muchos problemas para tratar esos temas. y ahí dijimos bueno vamos a hacer una red ¿por qué dijimos de hacerlo en esta forma como si fuera una red? Porque pensamos que con los periodistas solos no alcanzaban para hacer lo que queríamos hacer entonces dijimos necesitamos además de periodistas especialistas en datos abiertos organizaciones civiles que además se fueron sumando a lo largo de la conformación de este proyecto y así empezaron a surgir alianzas con Fopea con Fundebs con la red de organizaciones contra la corrupción argentina con Poder Ciudadano empezamos a ver que creamos esta red con dos objetivos uno visibilizar esos temas que vimos de transparencia acceso a la información y corrupción realizar esos relevamientos y aparte tratar de ayudar a visibilizar temas que los periodistas por sí solos en sus medios o en las provincias donde están les cuesta mucho visibilizar difundir publicar entonces nacimos con dos objetivos uno hacer relevamientos nacionales para poder comparar datos entre todas las provincias y el segundo visibilizar datos notas informes relacionados con estos ejes las para romper que es el concepto este del que estamos hablando romper esta frontera de las que hablaba al principio creamos una especie de protocolo de buenas prácticas cómo íbamos a trabajar cada relevamiento con qué pedidos de acceso a la información cómo íbamos a construir los criterios de búsqueda cómo íbamos a a a a compartirlos cómo íbamos a difundirlos y una de las principales conclusiones a las que llegamos es que digamos las chicas lo contaban recién hacerlo por sí mismo sin compartirlo no tiene ningún sentido así que la red se propuso no como un medio para poder tener alguna primicia de algo sino como un insumo para medios y periodistas como una ayuda como un soporte y también como un insumo y por eso ahora voy al último concepto del panel que es desnudar el poder y todo esto que yo les conté en qué se tradujo en las primeras conseguimos financiamiento para poder llevar adelante este proyecto hicimos tres relevamientos hasta ahora en la historia de ruido que lleva un año y medio el primer relevamiento fue de compras públicas en pandemia 2020 el segundo fue de compras públicas en pandemia 2021 cuando le digo la importancia de trabajar en alianza con otras instituciones ese relevamiento salió porque Poder Ciudadano había realizado ese relevamiento en la administración pública nacional entonces trabajamos con Poder Ciudadano con esos mismos parámetros de búsqueda los replicamos hicimos un protocolo y replicamos esa búsqueda en cada una de las provincias al principio fueron 15 provincias que fue la primera experiencia de la red hoy ya estamos en todas las provincias la importancia que tiene el periodismo de datos que también lo contaban las chicas por ejemplo una de las en compras públicas en pandemia uno de los casos que más repercusión tuvo en medios nacionales era el precio al que habían comprado las ambulancias la provincia de Buenos Aires que eso nosotros no lo hubiéramos podido detectar sin hacer el relevamiento por las otras provincias porque ¿qué pasó? veíamos que todo el resto de las provincias habían comprado ambulancias por 4 millones de pesos con las mismas características que en Buenos Aires habían comprado por 12 millones de pesos y eso no lo hubiéramos podido detectar si no hacíamos el relevamiento de todas las provincias entonces la importancia que tiene cómo se elaboran esos procesos esos criterios de búsqueda cómo se procesan y cómo se detectan esos datos la tercera investigación que es la que publicamos hace poco tiene que ver con obras públicas elegimos tres obras públicas emblemáticas de cada provincia y bueno entre otras entre otras cosas detectamos que en el 70% de los casos no se puede saber cuánto cuesta una obra pública en una provincia entre otros datos entre otros factores y en el medio de eso de estos tres relevamientos públicos como les decía nuestro segundo objetivo es visibilizar temas de cosas que están pasando en las provincias relacionados con transparencia y corrupción así que no es que publicamos tres veces en el año cada vez que hacemos un relevamiento sino que habitualmente regularmente vamos difundiendo y cuando podemos retrabajar nosotros algunos de los temas que están dando vueltas por las provincias los retrabajamos y los publicamos entonces por ejemplo sabemos que la municipalidad de Córdoba y Tucumán son los dos lugares donde por ejemplo son secretas las nóminas de los empleados públicos bueno todos esos son datos y relevamientos que van surgiendo a medidas que vamos trabajando provincia por provincia estos temas con estos ejes todavía más allá de de que tenemos un impacto positivo y con mucha repercusión en los medios no tenemos todavía incidencia en el sentido de que nos gustaría ayudar a cambiar algunas cosas no no es nuestra misión pero si tenemos casos como por ejemplo en Tierra del Fuego donde la Fiscalía de Estado ordenó al Ministerio de Obras Públicas que entregara la información a ruido cosa que no había hecho cuando se hizo el pedido de acceso a la información bueno es un solo caso de 20 y pico provincias pero son cosas que van pasando y que confiamos que van a seguir pasando este es el sitio si si quieren verlo visitarlo ver cuáles son los relevamientos cuáles son este es el último de obra pública en Argentina compras públicas en pandemia y cuando escrolean para abajo van a ver la actualización diaria de temas relacionados con esta agenda en las provincias ¿cuáles son los desafíos que nos quedan? bueno reforzar la red si bien ya tenemos un periodista en cada provincia se sigue sumando gente se siguen sumando organizaciones civiles se siguen sumando especialistas en datos abiertos que quieren colaborar todos esos aportes son valiosísimos extender el alcance está bien tenemos un alcance nacional es cierto pero sigue siendo limitado no somos un sitio con muchísimo volumen de tráfico si tenemos impacto en los otros medios cada vez que hay repercusión por lo que publicamos porque además eso es otro nosotros no es la idea sacar una primicia antes que nadie una semana antes cuando ya tenemos todo listo para publicar el relevamiento nos comunicamos con todos los colegas de los medios para darles toda la información embargada y poder publicar todos el mismo día a la misma hora de hecho lo hemos hecho así en las tres ocasiones y en las tres ocasiones ha funcionado muy bien porque se ha hecho de manera colaborativa no solo lo de la red sino con los otros medios nacionales tenemos que seguir sumando socios y aliados además entre los que estafopea también impacto e incidencia era lo que les contaba recién no tenemos recursos todavía para poder trabajar la incidencia cuando no nos contestan un pedido de acceso a la información nos encantaría recurrir a la vía jurídica pero bueno no tenemos músculo todavía para hacerlo y eso tiene que ver con el último punto que es nuestro principal desafío la sostenibilidad del proyecto solo dependemos hasta ahora de fondos internacionales estamos seguimos todo el tiempo la búsqueda de fondos internacionales estamos también tratando de llevar adelante algunos proyectos relacionados con la membresía pero no es un proyecto sostenible solo tengo que decir en este momento pero para seguir sumando gente además son relevamientos muy caros nosotros cada fondo que recibimos lo repartimos entre los periodistas de todas las provincias cada uno de esos relevamientos que ustedes vieron que son 24 relevamientos uno por cada provincia más cava cada uno de esos cuesta más o menos alrededor de medio millón de pesos entonces es un proyecto en el cual estamos trabajando mucho para tratar de hacerlo sostenible todavía no lo es eso es un gran desafío gracias muchas gracias Edgardo bueno nos quedan unos minutos para preguntas bueno mientras se inspiran yo podría preguntar ¿hay preguntas? mi pregunta es para las dos chicas es si en ICIJ es así de sigla puede ser hay periodistas rusos asociados o sea si hoy sale información desde Rusia o hay un hermetismo del periodismo si se puede saber obviamente Emilia querés responder vos no sé si escuchaste la pregunta si escuché gracias por lo de chicas mira en general en lo que es el consorcio internacional no sé si Sandra lo ve igual nosotros solemos trabajar de forma si en todo se comparte entre todos y en el IHA nosotros tenemos acceso a todo lo que hacen los países las agendas están también a veces un poco compartimentadas por lo regional es natural tal vez hay países como los periodistas de Estados Unidos que tienen tal vez un mayor interés obviamente en lo que pasa en Estados Unidos y también en algunas zonas en las que siempre la agenda estadounidense está muy puesta que tiene que ver por ejemplo con Rusia Medio Oriente bueno con Europa también y en América Latina estamos mucho más enfocados en América Latina y de hecho hay grupos dentro del IHAB en donde los latinoamericanos trabajamos muy en equipo entre nosotros porque nos cruzamos además en el caso de Rusia hay muchas cosas que por cuestiones de seguridad de los colegas nosotros sabemos que no podemos compartir públicamente digamos porque justamente es un país en donde los periodistas de investigación independientes sabemos que han tenido situaciones de exposiciones de riesgo por su trabajo y también se ha visto mucho no hablo de colegas puntualmente del consorcio pero sí lo he visto en otros casos de situaciones de mucha agresión en las redes sociales que se vuelven mucho más que virtual una persecución puntual pero aún así los periodistas los periodistas rusos trabajan mucho en el consorcio en alianza con los europeos los estadounidenses y con todos aquellos que encuentran links nosotros en una de las historias creímos que habíamos encontrado un link a una compañía rusa que lo contamos lo publicamos esto fue en FinzenPay creo no sé si Sandra te acordás en Finzen Galperin que él había participado era Finzen ¿no? era Finzen sí la empresa rusa para la que había trabajado una empresa rusa de internet ligada a una empresa argentina exacto aún en esas situaciones nosotros ahí colaboramos directamente o tratamos de conectarnos a través del consorcio con los colegas rusos para que nos asesoren para que nos digan si esa empresa está ha sido investigada tiene casos de públicos que nosotros debamos tener en cuenta de presunta evasión cosas que nosotros buscamos de las empresas que investigamos ¿no? pero aún así creo que en Pandora Papers Rusia y todo lo que tenía que ver con Putin fue uno de los temas de agenda más importantes de la filtración en donde justamente el Washington Post fíjate que fue uno de creo que el principal medio que vitalizó ese impacto ¿no? y esas historias y ese trabajo trabajaron mucho de forma transnacional para poder lograr concretar esas historias que eran muy potentes ¿no? en relación al poder igual perdón un poco también contestando a la a la pregunta del colega hubo casos en los que periodistas de un país no pudieron participar en Swiss Secrets que involucró la investigación que hicimos sobre el Swiss Credit que es uno de los principales bancos de Suiza si supimos que los colegas suizos no pudieron participar en la investigación porque de acuerdo a las leyes vigentes en Suiza hubiera constituido un delito es decir ellos no pueden investigar bancos ¿sí? entonces esto es una situación que el consorcio hizo pública y difundimos que como un mensaje que cuando por alguna razón no sea legal para un periodista investigar va a haber periodistas de otros países que van a hacer lo que los periodistas locales en este caso no pudieron hacer muchas gracias Sandra tenemos dos minutitos para la última pregunta hola mi pregunta es para Sandra hablaste de periodismo de datos y dice toda una exposición en cuanto a los programas que se utilizan y como se coteja toda esa información mi pregunta es si en una causa en particular hablaste también de Panama Papers existe una reverificación de esos datos que se van cotejando en la red digamos estimo que sí y la pregunta sería básicamente si existen fallas todavía en eso a través de estimo también la exhaustiva rigurosidad con la que se trabaja en base a los datos gracias claro lo que compartimos dentro del equipo argentino son los hallazgos si después obviamente compartimos un borrador y un sumario digamos también pero después cada periodista dentro de su medio tiene la libertad de trabajar esos hallazgos con mayor o menor extensión en general coincidimos siempre en las mismas conclusiones pero no reemplaza la base de datos el uso del data share no reemplaza en buena medida a todo lo que tenemos que hacer después de los hallazgos te doy un ejemplo yo estaba colaborando con Perfil con Emilia en los Paradise Papers y encontramos una línea una línea que decía Nicolás Caputo en un Excel no había nada más en la base de datos sino que el nombre de Caputo estaba legado a una compañía que tenía sede en Caimán a partir de ahí ese tema porque nos dividimos los temas nos fue asignado a Emilia y a mí todo lo que se hizo con la investigación de esa offshore y la empresa que encontramos en Miami y todas las ramificaciones que encontramos se hizo por afuera usando otras fuentes de información se llamó al involucrado se llamó a su representante legal se llamó a su socio se pidió información en Miami es decir los hallazgos de una base de datos no se agotan en eso en el hallazgo después hay toda una tarea que es probablemente la más trabajosa a veces hay que llamar 5, 6, 10 veces a la persona hasta que te atienda digamos nada de eso reemplaza al periodismo tradicional perdón me voy a decir bueno me decís bueno la última pregunta hola hola para Edgardo Edgardo hoy vos hablabas del acceso a la información pública y me quedé prendido con ese tema porque nosotros en Misiones un grupo de periodistas entre los que llevó adelante esto un colega desaparecido que fue socio de FOP Ricardo Arruba fue uno de los que más insistió en esto logramos el acceso a la información pública por ley incluso el doctor Rodríguez Villafaña colaboró mucho ayudó muchísimo en ese proceso de tener la ley ¿con qué se han encontrado en Argentina con respecto al acceso a la información pública? porque yo creo que es uno de los temas más importantes que hay al momento de conseguir información precisa desde el Estado y nos encontramos con pura opacidad en el caso de Misiones no respondieron ninguno de los pedidos de acceso a la información claro que en realidad son solo tres o cuatro creo que cinco provincias que no tienen ley a pesar de que no tienen ley provincial de acceso a la información igual debieran dar la información por artículos constitucionales por un decreto nacional y por pactos internacionales que firmó Argentina que se convierten automáticamente en ley o sea que tampoco pueden excusarse esas cinco provincias pero aún las que tienen ley casi el 80% eso lo tenemos si ustedes entran a las notas van a ver porque creamos un índice de acceso a la información para mostrar en los tres relevamientos que hicimos hasta ahora cómo actuó cada provincia y ahí van a ver que cerca del 80% no responde a los pedidos de acceso a la información casi ninguna muy opaco muy opaco y imagínense si nosotros hacemos esto con este el último pedido de acceso a la información para obras públicas lo mandamos tres veces en noviembre en diciembre y en enero de 2022 y los que no respondieron no respondieron nada imagínense los periodistas de esas provincias que tienen que lidiar con eso todo el tiempo bueno muchísimas gracias a los expositores Emilia gracias por estar ahí por tu tiempo Sandra igualmente Edgardo a pesar de la difonía muchas gracias creo que ha sido muy enriquecedor este panel muchas gracias a todos gracias a todos